Les presentamos las noticias de hoy miércoles 15 de noviembre. Bomberos controlan incendio dentro de vivienda en retauleo. Los bomberos voluntarios lograron controlar un incendio ocurrido dentro de una vivienda en el cantón Dolores en retauleo. Según los cuerpos de socorro, las causas aún no han sido establecidas. Además de utilizar mangueras para controlar las llamas y así evitar que se propagara a viviendas aledañas. Belice suspende relaciones diplomáticas con Israel por ofensiva en Gaza. Belice suspendió sus relaciones diplomáticas con Israel, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que congela los lazos con el estado hebreo por su ofensiva militar en Gaza. Informó el gobierno con el argumento de que Israel lleva adelante en Gaza una ofensiva militar que ha matado a más de 11.000 civiles inocentes, mayoritariamente mujeres y niños. El gobierno de Belice decidió quitar el beneplácito a la embajadora concurrente israelí y suspender las actividades de su consulado. Dos hombres y una mujer fallecieron tras ataque armado en la 12 calle de la zona 1. Bomberos voluntarios reportaron un ataque armado en la zona 1 capitalina que dejó dos hombres y una mujer fallecidos. De acuerdo a los cuerpos de socorro, dos cuerpos quedaron frente al numeral 0-18 y otro más a la primera avenida. Las personas fallecidas no ha sido posible identificarlas, agregaron los cuerpos de socorro. Rescatan a 162 migrantes, 55 de Guatemala, en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración de México indicó en un comunicado sobre el rescate de 162 personas extranjeras que eran transportadas en un autobús en la carretera costera del Golfo. En Veracruz se trata de 75 adultos solos, 17 menores no acompañados, 30 núcleos familiares compuestos por 75 personas. De las personas mayores de edad, 55 son originarios de Guatemala, 7 de Cuba y 8 de Ecuador. Ataque armado en la zona 1 de Villanueva deja una persona fallecida. Los bomberos voluntarios informaron en sus redes sociales sobre un ataque armado ocurrido en la sexta calle 8, guión 26 de la zona 1 de Villanueva. El hecho dejó una persona de sexo masculino fallecida por múltiples heridas de balas. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fet Love